Muy buenas amigos, bienvenidos a Farmer Simulator 17 y como veis en el vídeo, esta vez os traigo un vídeo de a ver qué camioneta tiene más fuerza y bueno, como veis ahí a la derecha tenemos un Mustang y ahí a la izquierda tenemos una Traffic y bueno, las camionetas que vamos a utilizar para probar la fuerza va a ser esta, que es la normal, la Lizard Pickup Rodeo a ver, así, os voy a poner los caballos que tienen, la pequeña tiene 190 caballos, la segunda tiene 200 y la tercera tiene 410 caballos esta 190, esta 200 y esta 410 caballos y bueno, estos son bolquetes de estiércol cargados a tope con 70.000 kilos y nada, vamos a probar, a ver cuál, a ver qué camioneta, espera un momento, a ver, a ver, a ver qué camioneta llega lo más lejos posible en, vamos a poner en 10, en 15 segundos, venga, la arrancamos, la vamos a acoplar vale, yo creo que esta no va a llegar, ya está haciendo el caballito y bueno, empiezan a contar los 10 segundos ya vale, 2, 3 a ver cuál llega más en 10 segundos vale, ahí vale, la apagamos, nos bajamos y bueno, ha llegado hasta ahí, como podéis ver y vamos a coger la segunda, la que tiene 200 caballos la arrancamos, esta ya son algo mejor buf, a esta casi le va a ser igual, eh y bueno, empezamos a meter segundos en 3 2, 1 ya bueno, esta traje unas 4 ruedas y parece que va bastante, bastante, bastante mejor, eh vale, y 10 segundos esta yo creo que ha sido la que la que más, eh y bueno, voy a retirar aquí un poquito la furgoneta porque me da a mí que va a chorrar vale, sí, la voy a retirar ahí vale y cogemos esta buf, esta ya sí que suena mejor, eh y bueno, empezamos en, a ver cómo está de recta la voy a sacoplar y me voy a poner recto completamente bueno, recto, un poco torcido para allá vale y comenzamos en 3 2, 1 ya en 10 segundos, como ya sabéis esta parte aquí tiene muchísima mejor tracción como podéis ver 7, 8, 9 y 10 yo creo que con diferencia a esta y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y bueno, voy a empezar a hacer unas series así de por ejemplo, de 3 tractores de la misma marca a ver cuál tira más y bueno, espero que os haya gustado como ya sabéis, esta no tira bueno, también tracciona la de dos ruedas solamente, es de la de atrás esta tracciona la de las 4 y bueno, va bastante mejor que esa pues bueno, la mejor camioneta que hay ahora mismo es esta, como ya sabéis tiene 410 caballos es un 6,7 litros y un V8 y bueno, está bastante bien y bueno, vamos a arrancarla y voy a ponerme a lo máximo que pueda para despedir el vídeo mira, como veis, tracciona adelante también que yo creo que patinan adelante, ¿no? y nada, hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así, dejan su like y suscribiros un saludo